Hola Senacoders, bienvenidos a una nueva dosis de titulares. Ya sabéis que cada jueves repasamos todas las noticias de la semana y reflexionamos y opinamos sobre ellas. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Comenzamos por la noticia del iPhone Pro, un nuevo dispositivo que podría ser presentado en 2017 o puede que 2018, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este año no va a salir, que tendría pantalla OLED y además una pantalla de 5,8 pulgadas. Además ya se está rumoreando que Apple prepara la compra de 50 millones de paneles OLED de 5,8 pulgadas a Samsung. Ya sabemos que estas dos empresas no se llevan muy bien, por lo menos en los tribunales, pero de alguna manera los negocios son los negocios y tienen que continuar colaborando por lo menos. Eso sí, la principal proveedora podría ser Samsung, pero quizás LG o incluso Sharp, que ya sabéis que Foxconn iba a comprar Sharp, pero al final se tuvieron que tirar para atrás por diferentes deudas que podía tener Sharp. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, es muy pronto, pero hoy por hoy todo indica a que Samsung será el proveedor de los paneles OLED de Apple. Y es que según Min Chi Kuo, el analista de KGI, en 2017 podríamos tener dos versiones de iPhone Plus de 5,5 pulgadas o quizás este Pro de 5,8 pulgadas con pantalla OLED. Y podríamos dejar de lado incluso los nombres, porque ya sabemos que este mes seguramente veamos el iPhone SE. Quizás el primer iPhone que va a quitar la nomenclatura numérica y va a tener otro tipo de sufijo, ¿no? Como por ejemplo los MacBook, nosotros tenemos el MacBook Pro Retina de tal año, el MacBook Air de tal año, el iMac de tal año, pero no tenemos el iMac 20 ni el iMac 18, ¿no? Y tampoco me veo, sinceramente, con un iPhone 12S. Así que todo indica que vamos a tener el año que viene, por supuesto, un nuevo modelo de iPhone. El iPhone Pro, que tendría doble cámara trasera, con mejores prestaciones y el único en tener pantalla OLED. Según los links, este tuitero que es muy habitual a la hora de lanzar diferentes filtraciones y rumores, nos llega esta primera funda que podría estar basada en el próximo iPhone 7 que veríamos este año. Si esta filtración fuera cierta, estaríamos delante de un iPhone 7 con el mismo diseño que el iPhone 6S, un diseño bastante similar. Eso sí, como veis, la funda no tiene el conector jack de audio y en su lugar monta un altavoz. De esta manera tendríamos el primer iPhone con sonido estéreo. Este iPhone 7 tendría dos altavoces en la parte inferior y esto promete que el audio va a ser, si es bueno el audio del iPhone, imaginaros en estéreo. O sea, va a ser a la auténtica panacea. Luego también recapitulamos un poquito, ya que estamos hablando de diseño, que va a ser muy similar al iPhone 6S, este iPhone 7. Va a ser lógicamente más fino porque quitan el jack de audio, quizás por este motivo. Y parece ser, recapitulamos un poquito, esto ya os lo conté en titulares, pero parece ser que la parte trasera también va a cambiar. Va a ser completamente plana, de tal manera que quitaremos las líneas que en un principio no nos gustaron mucho, pero que luego nos acostumbramos y hasta nos parecen bonitas, al menos en global, por la parte trasera del iPhone 6S. Total, que las líneas de las antenas de la parte trasera van a desaparecer en el iPhone 7. La aplicación de Google Fotos se actualiza para iPhone, de tal manera que ya tenemos la posibilidad de tener los Live Photo y tenemos la compatibilidad. Quiero decir, se suben los Live Photo cual nosotros los tomamos y de esta manera podemos nosotros ver la foto viva, por así decirlo. De esta manera, Google quiere que Google Fotos sea nuestra aplicación nativa de fotos en los iPhone. Y la verdad es que, por mi parte, lo está consiguiendo. Tenemos los álbumes compartidos, tenemos la opción de subir todas nuestras fotografías y vídeos a la nube para que de esta manera no nos ocupe el espacio en la máquina, porque en ajustes de Google Fotos tenemos una opción que pone liberar espacio. Se borran todas las fotografías y vídeos que tenemos en local y podemos acceder a ellas desde la nube. Y además ahora incorporan los Live Photos, ¿qué más se puede pedir? Todos sabemos que Google Plus es una red social que está prácticamente muerta. Sigue viva por dos motivos. Primero, porque es muy importante para los bloggers de cara al SEO. Y segundo, porque para YouTube los comentarios están linkados por alguna manera extraña y gracias a algún Illuminati que tuvo esta genial idea, por otro lado, para mantener viva de alguna manera la llama de Google Plus. Pero es una red social que es que nadie usa. Ahora Google, para revivir su red social de Google Plus, ha fichado a Chris Paul. Es un forero muy popular porque fundó 4chan, es un foro donde se filtraban fotografías de famosas y realmente se hizo muy muy popular, sobre todo entre el público joven. De esta manera Google intentará reavivar la llama de Google Plus, dándole otro punto de vista quizás, gracias a las ideas de Chris Paul que intentarán pues al final que Google Plus sea una red social para un público más joven, que por supuesto es el futuro, para hacer así competencia con Facebook. Y en principio Chris Paul se encargará de las secciones de Google Fotos y Streams que están muy ligadas a Google Plus. Así que veremos cómo acaba esto. Esta semana Oculus ha declarado que sus gafas de realidad virtual, muy populares por otro lado, no llegarán a Mac hasta que Apple saque por fin un ordenador que tenga un hardware competente. La verdad es que el hardware de los Macs es muy competente, o sea, es un hardware exclusivo que fabrican directamente solamente para Apple y que no puedes comprar para montarlo en cualquier CPU, cualquier ordenador clónico, ¿no? El microprocesador lógicamente es el estándar de Intel, pero luego la placa base y todos los demás periféricos son fabricados exclusivamente para los ordenadores de Apple. O sea, son unos tipos muy muy potentes. Pero eso sí, las tarjetas gráficas brillan un poquito por su carencia de rendimiento. Son tarjetas gráficas muy triviales, muy simples, que prácticamente ningún ordenador en su CPU, alguien que se monte un ordenador, no va a montar una tarjeta gráfica de las que montan los MacBook. Eso sí, Oculus dice que Apple no tiene un ordenador potente para gráficos. Lógicamente no hablamos del Mac Pro, que eso es otra liga. Además, esta semana para el podcast os hicimos una encuesta, que por cierto, ayer no hubo podcast porque estamos un poquito todos con gripe y tuvimos que cancelarlo. El miércoles que viene volvemos al podcast. Pero lanzamos una encuesta en Twitter. Y os preguntamos, pues bueno, ¿qué pensabais de este rollo de que Oculus dice que los Mac no son potentes? Si estás de acuerdo o no, ¿no? Entonces tenemos con un 24%, la gente decía, sí, los Mac no son los más potentes en gráficos del mercado, pero me conformo. El 21% decía, Apple no estima, por el precio que tienen los MacBook tendrían que tener una mejor gráfica. Eso sí, el 55% y la mayoría dice que el Mac es perfecto. Yo estoy relativamente de acuerdo. Para mí el Mac es perfecto porque tiene un hardware exclusivo, muy potente y con un software único. Yo no he probado una máquina más productiva que un Mac. De verdad, es mi dispositivo favorito. Me encantan. Pero reconozco que la tarjeta gráfica debe mejorar. Es decir, el MacBook Pro Retina de 15 pulgadas, que vale casi 400 pavos, te monta una tarjeta gráfica Intel. O sea, no puede ser. Con estos precios, la gráfica tendrías que curártela un poquito más, Apple. Y es que, chicos, Oculus, pues tiene mucha razón. Realmente, los Macs tienen que dar un paso adelante, pero sobre todo, Oculus está basado en gafas de realidad virtual. Y este es el año de la realidad virtual. Incluso Apple, que es la última marca en lanzar sus propuestas, porque aún no la hemos visto. Veremos en la keynote de este mes. A ver si Apple nos sorprende con algunas gafas de realidad virtual o aumentado o similares. Pero este es el año de la realidad virtual, chicos. Tenemos el primer cine en Ámsterdam, en Europa, en Holanda, pues que es un cine de realidad virtual. Tú llegas allí y no hay pantalla. Te pones unas gafas y puedes disfrutar de la peli en 360, en realidad virtual. Y tú tienes que mirar por todos lados para enterarte de qué va la película, ¿no? Así que me parece súper chulo. Además, se han hecho ya capítulos de series muy populares. Por lo menos en España, tenemos la serie de El Ministerio del Tiempo. Y se ha rodado un episodio exclusivo que puedes consumir en realidad virtual, con tus gafas. Así que me parece que es que ya lo tenemos aquí. La realidad virtual aún tiene que madurar mucho, pero es una pasada. Bueno, ya para acabar, chicos, os quiero hablar de iOS 9.3 Beta 6. Porque ha salido, curiosamente, seis días después de que Apple lanzara la Beta 5. Y no me lo explico, porque si ya me espanté o me... No me espanté, sino que me sorprendió que Apple, una semana y un día después de la Beta 4, sacara la Beta 5 la semana pasada, es que esta semana la ha sacado el lunes. Seis días después de que viéramos la Beta 5. Novedades, ninguna. No tiene ninguna novedad más que las que ya os hemos contado. Y se van arrastrando, por supuesto, en los análisis de las Betas que podéis encontrar en este mismo canal, ¿no? Pero eso sí, hay que decir que la estabilidad cada vez está mejor. Es un sistema mucho más depurado. Estamos por la Beta 6. Va muy bien, yo no tengo ninguna pega. No la tenía con la Beta 5. Y con esta Beta 6 han corregido todo aquello que podría haber mal, que yo no lo noté, insisto, en la Beta 5. Así que estamos en una versión casi, casi definitiva, súper, súper buena y súper estable. Es decir, la versión final de 9.3 está ya, ya, ya a la vuelta de la esquina. Y no le doy más de dos semanas para que la tengamos, espero, que de forma pública. Ya veremos a ver qué pasa. Es mi esperanza al menos. Nada más, chicos, este ha sido el recopilatorio de noticias de esta semana. El titular es del jueves. Y me despido, espero que os haya gustado, que nos apoyéis con un me gusta, que comentéis en comentarios y opinéis con mis impresiones. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!